Pero bueno, para mantener las cosas en su sitio, pues empezáis a devolver deuda no en 5 o 6 años, sino en 10 o en 15, lo que sea. Y además volvemos a bajar aún más, dentro del poco margen que queda hasta llegar al tipo de interés cero, volvemos a bajar más todavía el tipo de interés. Y eso es prácticamente una especie de reestructuración de la deuda o de quita. Y eso en Grecia el Ejecutivo lo podría vender como una gran victoria. Desde luego más claro agua, señor Donjes. Y una pregunta, porque Guindos señalaba, Luis de Guindos, el ministro español esta mañana en el Congreso de los Diputados, señalaba, apuntaba por dónde deberían esas reformas, como usted dice, para crecer, para que pueda devolver el dinero. Pero condición sine qua non, ese crecimiento, ese salir de la crisis de Grecia para poderle prestarle dinero. Y decía, Grecia debe afrontar reformas fiscales, de pensiones y de mercados para volver a crecer. Bueno, eso es obvio. Sobre todo reformas en mercado. ¿Qué es lo que significa reformas en mercado? Reformas en mercado significa de que se pueda desplegar actividad económica. Actualmente hay muchísimos obstáculos en Grecia por la vía burocrática de crear empresas, de invertir, de seguir adelante, ya con independencia de la crisis actual. Eso lleva bastante tiempo en ese país. Y entonces, cuando hablamos de reformas en mercado, pues es decir, reducir burocracias, reducir regulaciones, permitir privatizaciones. Es decir, para que todo aquel que quiera emprender algo lo pueda hacer y de paso también crea empleos. Esto crea ingresos. Con los ingresos se pueden pagar impuestos y con los impuestos el Estado tiene dinero para hacer los gastos que él quiera hacer. Y una última cuestión. Decía anoche Jean-Claude Juncker que estamos preparados para el Grexit, para la salida de Grecia del euro. Yo quiero una opinión también suya. ¿Usted cree que el domingo, tal y con estas propuestas que permitan lavar la cara a Chipras, pero que se comprometan las reformas y, por lo tanto, traicione su referéndum, como usted ha dejado aquí clarísimo, ¿Usted cree que se llegará al Grexit y, si se llegará, estamos preparados, como dice Juncker? Bueno, si se llegara a algún acuerdo el domingo, que, por cierto, en el mejor de los casos solo podría consistir en que los jefes de gobierno y de Estado dijeran que, bueno, vamos a entrar ahora en negociaciones. Digo esto porque en diversos países, y entre ellos Alemania, el Parlamento nuestro tiene que dar el visto bueno al inicio de negociaciones. O sea, no es una cosa así que la señora Merkel se pueda poner ahora ahí a negociar. No, no, no. La señora Merkel primero tiene que buscar el consenso en el Parlamento. Eso dicho de paso para que nos entendamos. Es decir, pero bueno, puede haber un acuerdo de que queremos, de alguna forma, todos juntos, resolver este problema. Entonces, ya no hay que pensar de momento sobre el Grexit. Si no se consigue esto, hay que pensar en el Grexit. Y es lógico, vamos, yo estaría muy sorprendido si en la Comisión Europea y en el Banco Central Europeo no hubiera ya planes de qué es lo que había que hacer en caso de un Grexit. Porque hay que hacer dos cosas. En primer lugar, los griegos mismos tienen que hacer algo, ¿no? Los griegos mismos tendrían que cambiar todo lo que esté denominado en euros en una moneda nueva. Eso se puede hacer en un fin de semana. Se pueden mantener hasta las cifras. Todo queda igual. Lo único que hay que hacer es que esto a partir de mañana ya no se llame euros, sino se llame dagma. Luego todo demás viene después. Pero por parte europea habría que apoyar este proceso. Y eso, vuelvo otra vez al Banco Central Europeo, él lo puede hacer porque entonces diría bien, yo sigo acompañando esto con liquidez para que los bancos puedan funcionar, para que todo esto se pueda hacer de una forma ordenada y no caótica. Por cierto, caos es una palabra griega, para que nos entendamos. Y entonces, hasta el tiempo que sea necesario, siguen unos meses y tal, hasta que ya se establecía, digamos, Grecia con una moneda propia. Esto en caso de que se hiciera ese Grexit. Bien. ¿Y ya su opinión, juicio de intenciones, cree que se llegara a ese acuerdo y que no habrá Grexit? ¿Que no me ha contestado? Yo personalmente creo que sí va a haber un acuerdo, un acuerdo de alguna forma para que no haya este Grexit. Otra cosa es lo que piense yo que considere más oportuno. Yo pienso que es más oportuno que hubiera un Grexit. Pero bueno, eso es un resultado de análisis míos y otros. Pero a nivel político, yo creo que el domingo, en extremis, llegarán a algún acuerdo y se venderá con eso de que hemos dado un gran paso hacia adelante y tal. Y luego, cuando volvamos de vacaciones en verano, volveremos a hablar también, usted y yo, si quiere, porque seguiremos exactamente en la misma situación en la que estamos hoy. O sea, que le veo de lo más escéptico, pero me parece de lo más clarificador que yo escucho por ahí. Soy escéptico, pero pragmático. Sí, y además, docto, que no está nada mal traído, señor Don Jesús. Un millón de gracias, como siempre, por aclararnos tantos términos que crean mucha confusión, pero que es muy importante conocer y que, desde luego, nos preocupan y ocupan a todos. Gracias. Muy bien. Gracias. Y que tenga un buen día. Pedro, desde luego, clarísimo, todos los pasos, lo que puede pasar, al final parece que la sangre no llegará al río. No, es probable que... Gracias.